Muy buenas a todos, yo soy Silver, estamos en el arco de San Jewell de Eden Zero. Este es el arco más largo que he leído y va desde el capítulo 48 al 68. Lo que en volúmenes sería desde casi el final del volumen número 6, también el volumen número 7 y todo el volumen número 8. Pero bueno, veamos qué podemos sacar de este arco. Antes de empezar quiero decir que voy a intentar resumir lo más que pueda esto porque es muchísima información. Es cierto que ya había hecho reviews sobre arco con muchísima información, pero este arco tiene muchísima información importante. Así que voy a intentar hacerlo lo más resumido posible porque si no me va a salir un video de, no sé, media hora. En el comienzo del arco nos muestran a Shiki y a sus amigos comentando que tardarían varios días en llegar a San Jewell. Y esto era debido a que había muchos escombros en el espacio y si una de estas cosas le pegaba a la nave seguramente se iban a ir a la vez, literalmente. El punto es que tenían que rodear estos escombros, lo que le iba, no sé, era mucho más largo que cruzarlos, pero obviamente no había otra opción. También nos dicen que el rey demonio borró todos los planes de viajes para los viajes rápidos de la nave. Así que literalmente era casi como que la nave nunca había navegado en ninguna parte, no había ninguna memoria de esto. Así que también no podrán utilizar la función de distorsión para el viaje rápido. Y bueno, parece que el rey demonio quería que Shiki encontrara el camino a Rafter, o sea, digo, a madre por su cuenta. Luego nos dicen que aquí hay más de un universo y que uno de ellos era el Aquacosmos. ¿Y por qué nos dicen esto? Porque actualmente estaban viendo una cantidad enorme de peces en el espacio. Lo curioso aquí es que literalmente aparece un viejo con un timón en la mano, supuestamente navegando en el espacio. En fin, luego de que lo dejan entrar en Eden Zero, el viejo les dice que es el Capitán Connor y que perdió su nave. Pero como es el Capitán, nunca va a soltar el timón, literalmente. Luego el Capitán les pide comida y mientras come, Wai se convierte en pícoro ya que al viejo no se le entendía nada por estar comiendo y comiendo. Oye, sé un poco más educado. Primero mastica los alimentos y después habla. Luego el viejo sigue demostrando que no es muy tímido que digamos mientras se mete al baño con las minas y le enseña a hablar tonterías a vino. Lo curioso es que el viejo de repente desaparece y bueno, desde el comienzo Ivry lo quería echar de la nave con una patada en el traste. Pero cuando se enteran que el viejo está metiendo manos en la nave, uff. Wish nos muestra que también tiene su genio y que el viejo puede hacer lo que quiera menos pasarse de listo con la nave. El punto es que lo único que evitó que Wish lo cepillara contra el piso fue que el viejo se ahorró todo el tiempo que se iban a tardar en llegar a Sanjigual y apareció justo frente al lugar de un plumazo, literalmente. Cuando el viejo les dice que logró pasar entre los escombros, Shiki y Rebecca se vendieron de una. Y bueno, mientras todos estaban contentos, Wish no dejó pasar la oportunidad para preguntar quién carajo era. Y aquí el viejo nos dice en HD y 4K que su nave perdida se llamaba Edens 1. Ya saben, como la Edens 0 pero de otro lugar, de otro universo. Luego de que llegan a Sanjigual, nos dicen que Wish se quedó en la nave intentando construir una nueva arma. Esto nos dice dos cosas. Primero, que Wish, a pesar de que yo lo molesto y digo que es medio paquete y una rata, en verdad es una muy buena persona. Y segundo, que tiene conciencia de lo que pasa a su alrededor y que quiere ayudar. Y bueno, de verdad, Wish es un muy, pero muy buen personaje. Y creo que aún le queda mucho al autor por contar sobre este personaje. Luego, cuando están en el casino, aparece... En fin, esto fue lo que oí en mi mente cuando apareció este tipo. Pero bueno, esta banda venía a robar, así que el prota y Homura se lo rajan en dos segundos. Pero lo importante aquí es que de repente cayó una luz sobre ellos y estos ladrones desaparecieron. Este rayo fue supuestamente enviado por... La mamá del año. Y sí, esta mina entró de lleno en el club de padres donde está el papá de Rulush en Code Geass, el papá de Nina en Fullmetal Alchemist y el papá de Gonzalo. El punto es que la mamá del año no toleraba crímenes y eliminaba a todo aquel que los cometiera. Y bueno, esto es solamente de dientes para afuera porque ella no solo era una semi-aliada de Draken Joe, sino que además era la peor escoria en lo que va del manga. En fin, el motivo por el cual Draken Joe la va a visitar es porque está detrás de la Eden Zero. Al final del episodio aparece el tipo este sacado de los picapiedras y menciona que conoce a Homura y no solo eso, también le habla a Valkyria. Con esto nos dan a entender que la nana de Zelda andaba en malos pasos, pero obviamente después nos enteraríamos que esto no era así. En el comienzo del siguiente capítulo aparecen dos caballeros raros que les explican que en este lugar no se toleraba el crimen y que los ladrones fueron exterminados, pero que tampoco toleraban a alguien que usara la violencia incluso si esta era en defensa propia, así que teletransportan a Shiki y a Homura a otro lugar. Cabe destacar que solo Shiki y Homura pelearon contra los ladrones así que solamente a ellos se lo llevaron. El punto es que Shiki y Homura fueron enviados a otro lugar y tenían que matar monstruos para supuestamente ser libres, ya que les pusieron un collar en el cuello con el número de 100.000 y bueno, supuestamente debían derrotar a una cantidad de monstruos que fuera equivalente a 100.000 puntos. Cuando este marcador llegara a cero, su deuda supuestamente, nuevamente, supuestamente, quedaría saldada y serían libres. Cabe destacar que a estos monstruos se les llama Stones. En fin, como a Shiki le dan miedo a los insectos, se convierte en un princeso y deja que Homura haga todo el trabajo. Ya saben, pura igualdad de género. Luego aparece un tipo llamado Garrett que se hace llamar un castigador a los servicios de la mamá del año y bueno, Shiki y Homura se involucran con el tipo y el tipo secuestra a Homura. Luego muestran a la mamá del año rajándose a un pobre tipo y mencionan que ella no le va a entregar la Eden Zero a Dragon Joe, ya que no acepta obtener el 100% de la ganancia de algo. Después aparece la Wendy Tamayo familiar, confirmando que es otra escoria más y al final aparece otro youtuber famoso que le dice a Rebeca que la va a ayudar a llegar a donde están Shiki y Homura. Cuando muestran a Homura, ella está atada en modo fanservice y luego llega Shiki y le da una paliza a Garrett. Y bueno, aparte de que la salva, lo importante aquí es que al final Garrett habla de Valkyrie en pasado diciendo que era una buena persona. Esto pudo ser porque ella ahora andaba en malos pasos o porque ella en realidad estaba... bueno, después vamos a ver. Cuando Rebeca logra llegar cerca de donde estaba Shiki, aparece de nuevo el feo ese y nos muestra que tiene la habilidad de robar cualquier cosa en un radio de 10 metros. Aquí el tipo saca un cubo y menciona que aquí está grabada toda la verdad sobre Valkyria. Luego Garrett se repone y envía a Shiki y a Homura a un lugar aún más difícil donde había un monstruo gigante casi invencible y bueno, luego llega Rebeca y los demás y logran derrotar a este monstruo con un ataque combinado que reconozco estuvo espectacular y bueno, también en otro aspecto ya que el Shiki literalmente vio la luz. Lamentablemente, si bien lograron ganar 100.000 stones cada uno, la verdad es que la trampa aquí es que esto se reseteaba de inmediato así que se dieron cuenta de que esta deuda nunca iba a ser saldada. Aquí vemos que la habilidad del tipo feo este también le permitía robar incluso los collares. Al final le pasa el cubo a Homura para que descubra la verdad sobre Valkyria. Luego nuevamente nos muestran a la mamá del año diciendo que va a exterminar a los barrios bajos ya que había una facción de Valkyria que estaba intentando derrotarla. Aquí nos muestran el flashback de Valkyria criando a Homura y bueno, la verdad es que ella antes de irse le dejó una carta que fue robada por un gato. Literalmente, ¿qué tan mala suerte puede tener? En la carta le decía que iba a buscar a la madre de Homura. Valkyria después visitó a Jaumei para que le dijera dónde estaba la madre de Homura y aquí nos revelan que la madre de Homura era, bueno, la mamá del año literalmente y cuando Valkyria la encuentra ve que es una esclava y bueno, otras cosas más y esta mina le dice que no puede huir con ellos ya que tiene una deuda en los casinos y bueno, hasta aquí ya caché que iba pintando más para el lado de Escoria que para el lado de pobrecita mamá. En fin, obviamente Valkyria no sabía esto, no sabía que era una mala persona y al final, por el bien de Homura también, toma el lugar de esta mujer y la deja ir y bueno, al final la mamá del año solo la estuvo usando ya que luego se convirtió en la gobernante de San Jewell y comenzó a explotar a la gente. Entre todo esto, después de un tiempo liberó a Stones muy peligrosas para que los esclavos las mataran y así pudieran extraer recursos más rápido. Y aquí es cuando en un acto heroico Valkyria decide enfrentar a esta estampida de Stones y justo cuando nos muestra todo su poder, termina perdiendo la vida después de proteger a las personas de ese lugar. Hasta este punto reconozco que el momento en el que Homura encuentra el cuerpo sin vida de Valkyria fue la secuencia más fuerte de lo que llevo del manga. Obviamente Homura queda completamente destrozada cuando confirma que Valkyria está muerta y que ya nunca va a volver. Luego de esto Homura menciona que no cree ser capaz de seguir adelante a lo que Shiki, luego de unas palabras de aliento, le dice que ella tiene sus amigos y que entonces, debido a eso, va a poder volver a levantarse. Y bueno, después de hablar con Homura, Shiki se va directo donde la mamá del año a literalmente partirle el cuello. Reconozco que toda esta secuencia fue muy buena, aunque... Voy a hablar de esto después. Cuando la mamá del año decide matarlos a todos, se da cuenta de que su super arma fue hackeada por Dragon Joe así que para acabar incluyendo con el mismo Draken, esta mina saca su Megazord, literalmente. Y bueno, luego comienza la batalla entre Shiki y el Gundam y nos muestran a Rebeca rajándose a cuántas cosas se le cruce con sus pistolas de Eder. Ya saben, Rebeca también es una crack. Justo cuando aparece un castigador con cabeza de león a enfrentarla, aparece... ¿El gran Saiyaman? ¿Iron Man? Este supuesto superhéroe que se hacía llamar Arsenal, en realidad era Wise y sí, esta era el arma en la que él estaba trabajando. Reconozco que todo esto fue espectacular. Wise demostrando nuevamente que es un crack, probablemente sea la primera vez además que lo vemos tan activo en una pelea. Cuando muestran la pelea entre el prota y el Gundam, la mina nos dice que el Megazord estaba revestido con Eder y es por eso que Shiki no podía hacer que su gravedad lo afectara directamente. Luego vuelven a la pelea entre Wise y el León S y nos dicen que el traje de Wise saca todo su potencial en cuanto a Edergear, pero el problema con esto es que al hacerlo, el Edergear del usuario se drena mucho más rápido. Al final Wise logra derrotar a su oponente justo cuando le quedaba menos del 10% de Edergear. Luego, durante la pelea de Shiki, creo que fue muy buena la forma en la que el prota le fue dando la vuelta a la pelea. Shiki descubrió cómo hacerle daño al Gundam y claro, esto era con un 100% de daño físico. El problema es que Shiki no tenía tanta fuerza física como para destruir la armadura del Gundam, esto es lógico. Así que lo que hizo fue añadir gravedad a su brazo para que éste agarrara más peso y velocidad hacia su objetivo y luego, antes de impactar, apagó su Edergear para que su puño golpeara al Megazord con la fuerza física y la potencia que ganó debido a la inercia de la trayectoria del golpe. Al hacer esto claramente se hacía mucho más daño y bueno, lamentablemente era la única forma en la que podía ganar. Luego aparece el youtuber famoso y pelea contra la Rebeca. Aquí Rebeca no tenía nada que hacer ya que el gatito azul, que aún no sé cómo se llama, estaba agotado así que no podía utilizar su pistola. Pero aquí es cuando Rebeca descubre su Edergear o al menos el comienzo de esto. Según lo que vi aquí, Rebeca pudo retroceder el tiempo o al menos dio saltos en el tiempo hacia el pasado y de esa forma logró vencer a su oponente de turno. Reconozco que esta idea fue muy pero muy buena por parte del autor. Y bueno, Jaumei después nos menciona que este es solo el comienzo del poder de Rebeca y que su poder quizá algún día podría salvar al universo. Al final la forma en la que Homura se rajó a Garrett cuando decidió volver a levantarse me pareció espectacular. Después Shiki derrota al Gundam, lleva a la mamá del año frente a Homura y todo lo que le dice Homura me pareció muy pero muy bien. Homura básicamente le dice que le agradece por traerla al mundo, que no la odia, pero que no le importa lo más mínimo lo que le pase de ahora en adelante y además le pide que desaparezca de su vista. Al final esta rata de alcantarilla sale corriendo contenta porque cree que se salvó, pero de repente aparece el tipo al que anteriormente le quemó la cara y la atraparon para que fuera su mascota por siempre. Esto fue maravilloso. En fin, después Homura se despide de Valkyria y Jaumei nos comenta cómo será el futuro de ahora en adelante de San G-Well. Cuando llegan de la nave, Idri menciona que ella sí podría reparar a Valkyria ya que todas ellas guardan un respaldo en su memoria así que les exige que vuelvan a San G-Well y traigan el cuerpo de Valkyria. Sin embargo, al final Witch y Chiki mencionan que esto no debería hacerse ya que incluso si la restablecieran ya no sería la misma Valkyria ya que no tendría todos los sentimientos que albergó durante todo ese tiempo que no estuvo con la Chaining Stars hacia Homura. Para justificar esto, Chiki dice que el rey demonio una vez le dijo que los robots y los humanos si bien tenían esperanzas de vidas diferentes, pero que la muerte para ambas razas era igual. Así que la prueba de que estaban vivos era poder morir y que esto también era la prueba de que tenían un corazón como los humanos. Aquí Homura se ofrece a reemplazar a Valkyria de ahora en adelante. Al final, Draken Joe, quien pensó que tenía la mira LED en cero, se da cuenta de que en realidad solamente era un holograma y sí, las Chaining Stars se dieron cuenta de que los estaban siguiendo. Sin embargo, Draken Joe menciona que ya sabe a dónde se dirigen. Luego Idri y Witch se van solas a otro lugar. Aquí Idri menciona que está muy triste y que hasta ahora nunca le tomó el peso a lo que significaba perder a un amigo. Entonces, cuando está a punto de recriminar a Witch porque cree que está muy tranquila con todo esto, se da cuenta de que Witch también estaba hecha pedazos emocionalmente. Witch les dice que envidia a Hermit ya que ella tiene la facilidad para mostrar sus emociones frente a otras personas, pero que para Idri y Witch no sería malo que muestren su dolor si están solamente ellas dos. Y bueno, la imagen vale más que cualquier cosa que yo les pueda decir aquí. Bueno, conclusiones. Al menos acerté en un punto. Xiaomi sí ayudó a Shiki y a sus amigos con la elección de los oponentes en su mini torneo, ya que esto lo hizo como una premonición para que ellos supieran cómo afrontar el desafío que se les aproximaba, ya que esta vez no sería de forma amistosa. Lo que no me calza es por qué Shiki la primera vez que Garrett lo toca con su látigo no se podía mover, porque bueno, el tivo explica que con el látigo te paraliza completamente, y bueno, después cuando va donde la mamá del año se puede mover como si nada, a pesar de que Garrett lo vuelve a atacar con su látigo. En fin, poder de la amistad y punto. El Etergear de Rebecca fue una gran revelación, y espero que el autor nos siga mostrando cómo nacen los Etergear de forma más explícita, y por qué algunos desarrollan algún tipo en especial. Sobre lo de Homura como Valkyria, honestamente tiene mucha lógica, ya que honestamente también pensé cuando ella dijo que la maestra le había dejado su espada, pensé, ok, si vuelven a encontrar a Valkyria, ¿qué va a pasar con Homura? ¿Se va a ir? ¿Se van a quedar? Si estuvieran las dos con las espadas no sería muy lógico. Es como que el rey demonio todavía estuviera vivo y estuviera Shiki también en la nave. No sé, no tendría sentido. Así que tiene lógica que Valkyria haya muerto. De hecho, cuando apareció el cadáver de Valkyria, lo único que rogaba era que por favor, Hiromashima, no la revivas. Por favor. ¿Por qué? Porque había creado un gran ambiente con todo eso, y después si la revivía, iba a hacer, no sé, pasarse por las nalgas todo su manga. En fin, no lo hizo y quedó espectacular. En cuanto a las peleas, las de este arco fueron las mejores, desde la de Rebecca, la de Wise, hasta la de Shiki. La forma en la que el prota le dio vuelta a la situación fue muy, pero muy buena y muy ingeniosa. Ahora, emocionalmente este arco fue el más fuerte de todos también. Lo de Valkyria fue terrible. La forma en la que Homura quedó destrozada y luego eligió levantarse fue muy, pero muy bien desarrollada. Y la última escena de Idri y Witch, también por el corazón roto por la muerte de su amiga, fue de lo más fuerte del arco emocionalmente. Ahora entiendo por qué me decían que este arco era excelente. No puedo decir que sea el mejor arco de lo que va de Eden Cero, ya que todavía yo no voy al día. Pero lo que sí puedo decir es que de lo que yo he leído hasta ahora en este manga, este arco fue el mejor en todos los aspectos. En fin, el fin de semana me voy de vacaciones, así que no sé si alcance a sacar otro video esta semana. Y no sé si alcance a sacar un video la próxima semana. Voy a volver la próxima semana, obviamente. Pero no sé si me va a dar los días para editar y hacer otra review de cualquier otra cosa. Voy a intentar hacer todo lo posible. Pero no sé si va a salir Eden Cero o va a salir Sao la semana que viene. Así que nada más, este ha sido el gran arco de Sanjiguel.